mis queridos seguidores voy a mostrarle un vídeo corto y extraño ahí hay una rola poniendo recuerdan que el 24 sacó la primera que fue ahí ahora hay otra sacada allá mirenla ya pero adivinen qué que esta blanca que ustedes ven ahí no es de la misma especie de esa pero ella sacó ahí mismo se le murieron los pichoncitos ahora ya está alimentando esos pichones que no son de su especie para que ustedes vean ahora ya lo está alimentando de esos pichones son de aquella especie a ver no se alcanza a ver por la cámara porque estoy grabando de afuera pero es algo bien extraño le vengo dando seguimiento y veo que ésta está alimentando estos pajaritos bueno les seguiré informando más adelante recuerden suscribirse dejar su comentario para que te vean que nada es imposible dejen su comentario para lo que me preguntaban que si esas seis reproducían si ya han sacado varias veces y ahí hay otra que está echada ahí esa no está echada con huevo porque aquí también puso otro huevo otra y también se desperdician mucho huevo ese es un pichón de del cuello negro y ya ustedes saben en su comentario y compartan el vídeo bendiciones